Gracias. Today we will discuss the topic system analysis model. The topic is important in class . These are the topics in class . The topic is called . The topic is called . es la 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 y 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 This is the interaction model with DRCC. But through that application he is interacting with you. si, si, tu tienes un banco de bancos, ¿cuáles un banco de bancos, si tienes un banco de bancos, ¿cuáles un banco de bancos? y y y y y y en el texto model of the object model object model class or object y 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 la clase just a blueprint just a template object is the physical existence of that class object is the physical existence of that class is a collection of similar types of elements classes collection of similar types of objects class is a collection of similar types of variables similar types a physical existence of that particular fruit y 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 en la leyenda que le dije que por su me butas van 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 de ser me butan de reset button cancel button search button 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 and select button 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 box one way that's level van de a application ready to go up function can't come back on the button function works on the es si es 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 y y y y y y y y y es es y la punida alphanumeric alphanumerica si bien muy bien en la y en el 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 ya la el 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 de la gente es la 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 es y 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